Imperial Funcar presenta Vean lo que trae esta semana de aquí pa' allá con el Pachá En la parte musical, Banda Libre le pone el toque Con el Pachá, con el Pachá Bolívar Barcácez llega en blanco y negro Pero dígame No, no, para la ira, no, así no, vamos de nuevo, no, no, como tú vas a decir que yo soy gay Feli Jerez y Las Calientes La música es clásica Eso y mucho más esta semana en de aquí pa' allá con el Pachá